Yo te estaré esperando como la tierra al agua, como se espera el sol abierta a la ventana. Yo te dejé partir sabiendo que te amaba, porque querías vivir y lo necesitabas. Yo te estaré esperando aquí con mi guitarra, porque me diste amor y me alegraste el alma, porque aprendí a querer todo lo que me dabas, con solo recordar mi corazón hoy cantar. Yo te estaré esperando hasta que vuelvas otra vez a mí. Yo te estaré esperando hasta que estés aquí. Yo te estaré esperando hasta que vuelvas otra vez a mí. Yo te estaré esperando. Yo te estaré dando hasta que llinté. Gracias por ver el video.